Hola, hola a todos, a todas, bienvenidas, bienvenidos a esta segunda jornada del noveno ciclo de charlas de Evolucionax para el preunicitario Pedro de Valdivia. Hoy día, al igual que ayer, nos revitimos a la consigna de la salud y el bienestar. Les vamos a estar contando sobre distintas disciplinas, distintas carreras, vamos a tratar, a través de distintos profesores y gente vinculada a distintas universidades, tratar de entregarles herramientas para poder guiarlos en sus dudas vocacionales previo a esta prueba de transición universitaria y seguramente los tiene bastante expectantes. En el caso de hoy, vamos a comenzar la jornada con Constanza Donoso, que es coordinadora de admisión de odontología en la Universidad del Desarrollo. Connie, no sé si estás por ahí, buen día, ¿cómo estás? Hola, sí, acá estamos. ¿Qué tal, cómo estáis? ¿Bien? Bien, bien, gracias. Oye, te cuento que a partir de ahora te empiezan a escuchar, te empiezan a ver alumnos del preunicitario Pedro de Valdivia, que están desplegados a lo largo de todo Chile, que están interesados en temas de salud y que ojalá podamos ayudarlos con esta charla a juntar herramientas y aclararles un poquito el panorama en estos tiempos tan difíciles respecto a una decisión que impacta tanto en su futuro y que seguramente los tiene a ellos, nerviosos, a sus familias, bueno, todo lo que genera este fenómeno de decidir qué estudiar y a qué dedicarse. Así que, a partir de ahora, yo te voy a dejar con ellos y nosotros nos encontramos al final para recoger sus preguntas, vamos a hacerte esas preguntas al final, conversar un poquito y cerrar tu charla, ¿te parece? Perfecto. Ya, Connie, todo tuyo entonces. Nos vemos después. Nos vemos. Nos vemos. Bueno, como les contaba Dani, yo soy Constanza Valdés, la coordinadora de admisión de grado de ontología y también después me hago cargo de los alumnis, que son nuestros egresados finalmente. Entonces los acompaño en lo que es el ingreso a la carrera. La idea de esto es que obviamente, ojalá nos decidamos por una carrera, en el fondo una vocación y si los ayudamos y esa carrera es de ontología, perfecto. Yo soy cirujano dentista, soy especialista en ortodoncia, pero además tengo un trabajo administrativo de gestión, que es un poco lo que hago con la admisión y la coordinación de alumnos. Y si finalmente esta charla también ayuda a que descartemos de ontología, bueno, ojalá en el fondo tenga, o sea, algún aporte para ustedes en la decisión que van a tomar con respecto a su futuro. ¿Ya? Les voy a contar un poco de la universidad, vamos a ir ahí introduciendo lo que es también la carrera de ontología y obviamente como las preguntas van al final, les diré que vayan anotando si tienen alguna duda o les quedó algo pendiente o algo más que quisieran saber y yo les voy a ayudar al final a resolverlo. ¿Ya? Bueno, nosotros tenemos un proyecto educativo a nivel de la universidad que se llama UDD Futuro. ¿Ya? Nosotros en la universidad siempre estamos en constante revisión de lo que estamos haciendo, ya sea porque estamos con los procesos de acreditación, ¿ya? que tiene que ver en el fondo con un sello de garantía de que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Y por otro lado, porque la verdad es que no podemos quedarnos tranquilos en que estamos haciendo las cosas bien y que las cosas se van a mantener bien así eternamente. Hoy día estamos en un mundo que es súper cambiante, ustedes, bueno, es lo que les ha tocado vivir, yo tampoco soy tan vieja, pero soy más vieja que ustedes. Y obviamente lo que yo aprendí hace, cuando ingresé a la carrera, hace 15 años atrás, y lo que van a aprender ustedes hoy día, sí, tiene la misma base, pero ha ido cambiando mucho en cuanto a lo que tiene que ver con metodología y lo que tiene que ver a las tecnologías que nos están ocupando para aprender. Hoy día ustedes como alumnos de pregrado o futuros alumnos de pregrado, la verdad es que cuentan con equipamiento pero súper súper moderno que yo no aprendí a usar y que el día de hoy día si quisiera aprender a usarlo tendría que especializarme en esa área o hacer algún tipo de curso adicional ya a los estudios que tengo. Entonces la verdad es que es una ventaja que la universidad tenga ese espíritu, porque no es el espíritu de todas las universidades el, en el fondo, el estar completamente, o sea, constantemente revisando lo que están haciendo. Eso habla, en el fondo, de que somos capaces de cambiar frente a distintas, ya sea amenazas del medio, frente a distintas, en el fondo, novedades de la competencia, y porque también nos interesa ir mejorando constantemente. Así que el proyecto UDFuturo surge un poco de eso, de que estábamos mirando qué es lo que estaba pasando no solamente en la UDV, sino que también en el entorno, ya sea acá en Chile, como también a nivel global. Porque nosotros, en el fondo, no conseguimos la educación sin entender que el día de mañana nosotros estamos formando profesionales que podrían ir a trabajar dentro de Chile, que es un país bastante largo, o fuera de Chile también. Entonces tenemos que prepararlos y darles herramientas para eso, ¿ya? ¿Cuáles son las características de este currículum o de este proyecto UDFuturo, en el fondo? Tiene que ver, por un lado, para que entiendan, para los que han visto la malla, y los que no, y que la vayan a ver a futuro, para que un poco entiendan el cómo está estructurada la malla. Todas las carreras tienen lo que es una sólida formación disciplinaria, que tiene que ver con la formación propiamente tal de la profesión que ustedes están estudiando o en la que se están formando, ¿ya? En el caso de ontología, en el fondo incluye ramos como anatomía, histología, embriología, los primeros años, que son parte de lo que se llama un ciclo básico. Y ese ciclo básico, en el fondo, no se llama así por fácil, se llama así porque en el fondo son los cimientos o toda la estructura para lo que viene después. Ustedes van a entrar a una carrera que, en la medida que ustedes van avanzando en el currículum, se va volviendo más compleja y más específica también. Por lo tanto, ustedes parten, como les decía, con generalidades. O sea, todos pasamos, por ejemplo, por anatomía cuerpo completo. Y después nos vamos yendo a lo que es más específico de la carrera. ¿Y por qué? Porque nosotros no concebimos el que ustedes, en el fondo, piensen en su paciente como un par de dientes y no miren el todo. Tienen que entender que ese paciente, por un lado, tiene una historia, que puede tener patologías, por ejemplo, puede tener o puede usar una serie de medicamentos, puede tener antecedentes quirúrgicos que sean relevantes para nosotros. Y todo eso tenemos que entenderlo para poder llegar a tratar a nuestro paciente. Esto no significa que cada vez que tratemos a nuestro paciente, tengamos en el fondo que tomar alguna prevención con respecto al tratamiento. Pero sí es importante saber a quién tenemos sentado en el sillón. Porque, por ejemplo, si voy a hacer una limpieza o un destartraje, tal vez no es relevante la patología al paciente. Pero si ya voy a hacer una cirugía, ya sea una cirugía menor o en pabellón, hay ciertas patologías con las que tengo que tener ojo, tomar ciertas precauciones, indicar medicamentos a ese paciente previo a la intervención o posterior también. Entonces, por eso, lo que yo les decía, por más que nosotros trabajemos en un territorio que es bastante reducido, que es lo que es cabeza y cuello, ustedes tienen que entender que ese paciente es más que sus dientes. Y por lo mismo, si ustedes ven algo raro, obviamente ustedes, por ejemplo, no van a trabajar o no van a tratar lo que es la diabetes o la hipertensión del paciente. Pero si ese paciente tiene algo que a ustedes le llama la atención, ustedes sí pueden derivar, enviar una interconsulta al médico tratante y que él en el fondo los controle, ya, él o ella. Entonces, súper importante que ustedes entiendan al paciente como un todo y por lo mismo, lo que yo les decía, partimos por la generalidad. Pasamos por un ciclo básico, que son asignaturas que son comunes a casi todas las carreras del área de la salud. Después nos vamos a un ciclo preclínico, que en el fondo es cuando ya empiezan a meter mano en sus primeros pacientes, que son los muñecos que simulan, o fantomas que simulan a un paciente, ya. Y después pasamos al paciente de carne y hueso en el sillón dental. Pero obviamente para poder llegar a eso, tienen que pasar por toda una formación previa que los va a llevar a tener la experiencia para trabajar en una persona. O sea, tienen que entender que el contexto, además de la carrera de ontología cancine, nos permite trabajar con pacientes reales. Hay muchos países que no trabajan con pacientes y que es simulación toda la carrera. Y el día que egresan y tienen su título, tienen permiso para trabajar con pacientes. Entonces, por eso nosotros en el fondo tenemos todo un ciclo preclínico que nos prepara para eso. Porque obviamente en los modelos podemos estar a perder, podemos equivocarnos, vamos a soltar la mano, vamos a ir agarrando mejor técnicas, pero ya en un paciente real hay errores que no podemos cometer. Y por lo tanto, por eso, lo que yo les decía, pasamos por una formación más general y después de a poco nos vamos yendo a lo más específico y complejo también. Pero eso es lo que tiene que ver con la formación de la parte disciplinar o de la disciplina o carrera que ustedes están estudiando. En la parte del proyecto UD de Futuro, en el fondo, tiene una fuerte formación extradisciplinar. ¿Por qué? Porque a pesar de que nosotros en el fondo somos dentistas, en mi caso, en el fondo lo que yo les he explicado, ustedes están trabajando en un mundo que está constantemente, y acá también me agarro a la interdisciplina y la globalización, que son otras dos pilares del UD de Futuro. Ustedes trabajan en un mundo y no trabajan solos. Y el día de mañana, si su paciente, por ejemplo, tiene algún problema que deba ser tratado por otro profesional de la vida y la salud, ustedes, como dentistas, tienen la formación para entender a quién derivar y para entender también cómo se trabaja en conjunto. Y nosotros, en el fondo, reforzamos mucho eso. La idea es que no se queden en su box dental, porque el trabajo del dentista en general es bastante solitario en el sentido de que nosotros somos juez y parte de lo que estamos haciendo, pero que también tenemos una serie de profesionales que pueden complementar nuestro tratamiento. Y si estamos trabajando, por ejemplo, con un niño que tiene problemas para decir ciertos fonemas, o sea, lo primero que tenemos que hacer es informar a los papás y derivar, por ejemplo, con audiólogos, para que hagan una terapia, un tratamiento, en caso de que corresponda. Y puede ser que esa interposición o ese problema, en el fondo, se esté dando por alguna alteración en la posición de las piezas dentarias. Bueno, trabajamos en conjunto, hacemos un tratamiento de ortodoncia, por ejemplo, o una intersección de hábitos disfuncionales o malos hábitos, que podría ser, por ejemplo, el uso del chupete por un periodo sencillo, la succión de dedos, succión de, en el fondo, succión de objetos, o sea, por ejemplo, niños que se siguen metiendo los lápices a la boca, les muerden y eso hace una fuerza a los dientes y va deformando en el fondo o modificando la posición de estas piezas dentarias. Y eso lo trabajamos en conjunto, ¿ya? Y la formación extradisciplinar tiene que ver con todo un área que es complementaria, porque nosotros creemos firmemente que tenemos una formación disciplinar muy sólida, muy fuerte, un programa que, como les decía, trabaja con mucha tecnología, que trabaja en el fondo con todas las herramientas para que el día de mañana, ya sea que trabajen con muchos o pocos recursos, dependiendo si trabajan en sistemas públicos, privados, o si trabajan en zonas aisladas del país, tengan las aptitudes para resolver problemas con lo que se les presenta y con lo que tienen. Que no, en el fondo, solamente sepan trabajar con toda la tecnología y que de repente cuando llega el paciente y están trabajando en una zona más aislada y no tienen todos los insumos, no sepan tratarlo, ¿ya? Y la formación extradisciplinar viene a complementar esta sólida formación disciplinar y tiene que ver, por ejemplo, con potenciar otras habilidades, como la comunicación oral, la comunicación escrita, la lectura crítica y el pensamiento crítico, por ejemplo, que tiene que ver con nuestras destrezas de conocimiento y pensamiento. ¿Ya? Esas son cuatro asignaturas que son bimestrales y que vienen a potenciar habilidades, como yo les explico, que son súper importantes. Y de repente dicen, pero ¿qué tiene que ver la lectura crítica o qué tiene que ver la comunicación oral con estudiar odontología? Y es súper importante, porque el día de mañana cuando ustedes reciben un paciente en su sillón, ese paciente muchas veces ha vitrineado por un montón de clínicas, ya buscando el presupuesto ya sea más económico o buscando afinidad o feeling con su dentista. Y cuando llegan donde ustedes, si ustedes no son capaces de comunicarle al paciente lo importante que es el tratamiento dental que tiene que realizarse y que necesita un tratamiento hoy, no en un año más, ese paciente va a agarrar el presupuesto, se va a dar media vuelta, se va a ir a la casa y probablemente la plata que tenía destinada para el dentista se la va a gastar en cualquier otra cosa, en vacaciones, en una tele, en pagar cuentas, y así, ¿ya? Y en Chile tenemos muy, muy, muy mal estado salud oral. Y por lo mismo, como les digo, es súper importante que ustedes aprendan a comunicar la relevancia del tratamiento y de que ese tratamiento se haga hoy y que no se siga posponiendo, porque muchas veces eso es lo que pasa en odontología. No se llega rápidamente a un estado de salud oral malo, es acumulativo. En general son patologías muchas veces de carácter crónico, porque es un paciente que durante 5, 10, 20 años lleva en el fondo un mal cepillado, no se ha controlado con el dentista, ha pospuesto su atención por otros gastos, porque obviamente, en el fondo, siempre hay otras cosas que hacer, pero si ustedes son capaces de transmitirle al paciente lo importante de ese paciente, probablemente se va a hacer el tratamiento, ¿ya? Y por eso les potenciamos también esas habilidades. Lo que tiene que ver con la lectura crítica, el pensamiento crítico, tiene que ver con que ustedes son profesionales del área de la salud, y ustedes tienen que estar constantemente actualizándose. Cuando ustedes regresan de la carrera y dicen, se acabó, voy a quemar los cuadernos, nunca más estudio, ya estoy titulada, qué rico. La verdad es que viene toda una serie de posgrados y estudios en la medida que ustedes quieran seguir especializándose. Y si no se van a especializar en el tiro, también hay técnicas que ustedes, lo que yo les decía, aprendieron en el pregrado y van a ir cambiando con los baños. Yo crecí hace ya casi 10 años atrás, y la verdad es que hay varias cosas que han ido cambiando. Y si uno no sabe dónde buscar, o no sabe dónde leer, la verdad es que se va quedando atrás, y los tratamientos que uno está haciendo se van quedando obsoletos. Entonces es súper importante que sean capaces de tomar información, también discriminar qué información es relevante o no, porque la verdad es que papers se están publicando todo el tiempo, de qué revistas leer, cómo, en el fondo, qué conclusiones extraer de lo que estoy leyendo, y todo eso tiene que ver, como les decía, con la formación extra disciplina, ¿ya? Además les entregamos formación en lo que tiene que ver con innovación y tecnología, con emprendimiento, con responsabilidad pública. Nosotros somos profesionales del área de la salud, trabajamos con personas, por lo tanto es súper, súper importante que potenciemos todas esas áreas, ¿ya? El aprendizaje experiencial tiene que ver con, en el fondo, finalmente la práctica que ustedes hacen, ¿ya? En el caso de ontología, eso es algo que tenemos súper marcado, o en el caso de las carreras del área de la salud, desde el primer año, porque a pesar de que el primer año, porque siempre lo preguntan, por eso se los aclaró el tiro, a pesar de que el primer año no vamos a sentar a un paciente en el sillón para pinzarlo y hacer algún tipo de procedimiento dental, ustedes sí tienen ramos desde el primer año que son teórico-prácticos. Por ejemplo, anatomía, histología, embriología, son ramos que van a pasar por una clase teórica, y después nos vamos a ir a un laboratorio, donde van a aplicar lo que acaban de aprender teóricamente. ¿Por qué? Porque es súper importante que vayan al tiro integrando todo lo que estamos aprendiendo. Es harta materia. No es una carrera para genios, pero sí para personas súper ordenadas, ¿ya? Tienen que aprender a ser metódicos, a ordenar sus prioridades, a ordenar en el fondo lo que tienen que estudiar, porque obviamente si lo dejamos todo para el final, como muchas veces pasa en el colegio, es mucha información, ¿ya? Así que eso es lo más importante. Por lo tanto, el aprendizaje experiencial, en el caso de odontología, parte desde el primer año, con prácticos como lo que les estaba mencionando, laboratorio de anatomía, de cirugía, embriología, química. También tenemos ramos como introducción a la odontología y aprendizaje, esa, y... ¡Ay! Introducción a la odontología y acercamiento temprano a la odontología, en el que ustedes van a tener salidas a terreno, ¿ya? Les va a tocar, por ejemplo, ir a asistir a los alumnos de quinto año, ver cómo trabajan en la clínica, cómo es la atención de pacientes, les va a tocar ir, por ejemplo, a jardines infantiles, hacer actividades de prevención, enseñar técnicas de cepillado, asesoría dietética, no de la parte nutricional, pero sí con lo que tiene que ver con alimentos cariogénicos o no, o sea, que producen carios o no, ¿ya? Entonces, eso es súper importante. La globalización tiene que ver, en el fondo, con lo que yo les comentaba antes. Hoy día estamos, claro, estamos estudiando en la Universidad del Desarrollo en Chile, pero el día de mañana, si ustedes quieren hacer una carrera en el extranjero, ya sea porque quieren hacer un posgrado, porque quieren hacer una pasantía, porque en algún minuto tienen pensado irse fuera de Chile, la idea es que ustedes tengan las herramientas y nosotros también seamos un medio para esas conexiones, ¿ya? La interdisciplina, bueno, algunos de ustedes espero que hayan participado en nuestro curso interdisciplinario, que se terminó ahora a principios de noviembre, fueron seis semanas de jornada, los días sábados, en los que vienen, mediante dos casos clínicos, cómo trabajan los distintos profesionales del área de la salud en conjunto, ¿ya? La verdad es que es fundamental, por lo que yo les mencionaba antes, yo no me puedo quedar en que yo soy dentista y estoy, por ejemplo, en mi caso que soy ortodoncista, yo alineo dientes y me preocupo que los dientes quepan bien en la boca, si hay que hacer extracciones, hacemos extracciones, pero ahí nos quedamos. Eso no puede ser así. Tenemos que comunicarnos tanto entre las distintas especialidades de la odontología como con otros profesionales del área de la salud. Y eso es súper, súper importante, ¿ya? La flexibilidad tiene que ver con que ustedes, en el fondo, durante su currículum, van a tener la opción de ir optando por distintas alternativas de ramos de otras disciplinas o ramos electivos, ¿ya? Que pueden también, no hacerlo como ramos propiamente tal que duren, por ejemplo, un semestre, sino que también pueden participar en talleres o ciclos de charlas que sean de algún tema en específico, por ejemplo, lo que yo les comentaba antes, de humanidades, de emprendimiento, de ciencia e innovación, tecnología, ¿ya? Y pueden ir con esas distintas actividades también juntando créditos dentro de su malla. Ustedes tienen una parte de la malla que son créditos como de libre elección, que se llama, y ahí entran distintas actividades. Por ejemplo, si ustedes quieren participar en la sociedad científica de los alumnos de odontología, que se llama social, si ustedes participan activamente de social y están presentando en congresos, por ejemplo, eso también les da un creditaje que va sumando a su formación. Tenemos también la opción, por ejemplo, si participan en voluntariados, de que esos voluntariados vayan siendo también convaliados por creditaje, porque la idea es que, a pesar de que obviamente tenemos una parte de la malla que es la formación disciplinar que se dicta de una forma, porque obviamente tenemos que cumplir con contenidos mínimos y habilidades también para que ustedes puedan en el día de mañana trabajar y tener una buena formación. También creemos que el camino que ustedes hagan de toda la formación extradisciplinar o toda la formación en fondo complementaria, lo hace súper personal la experiencia universitaria que vayan a tener ustedes. Entonces, por eso les damos la opción de, ¿cómo les pido? Al que le gusta la sala de clase y quiere tomar el activo y estar sentado en el fondo en una asignatura más, escuchando al profesor, perfecto. Pero al que también le gusta salir y hacer actividades distintas y participar en los voluntariados, o sea, buenísimo también porque son actividades que suman a lo que son los créditos de libre elección. Nosotros tenemos una serie de voluntariados súper, súper distintos. Están los clásicos trabajos voluntarios, en el fondo que son muy entretenidos, en los que uno va a construir o a mejorar una comunidad dentro de Chile. Tenemos misiones, tenemos trabajo durante el año, por ejemplo, de preuniversitario para personas de bajos recursos que no pueden pagar el preuniversitario, así como en el fondo estamos acá todos en función del preuniversitario Pedro Adria, y preparan a chicos de bajos recursos para la prueba de transición, ya tenemos que actualizarnos, a veces se me sale un poco la PSU, así que lo siento. Tenemos, por ejemplo, voluntariados en los que hay reforzamiento para alumnos de cursos de primero o cuarto básico, espérenme dos segunditos, voy a apagar el micrófono. Ya, perdón. Esto es lo que pasa cuando uno trabaja en la casa. Estoy con mi hija acá al lado de un año y medio, así es que a veces nos vamos a interrumpir un poquito. Bueno, lo que les estaba diciendo los voluntariados, entonces, tenemos la opción de participar en ese tipo de voluntariados que funcionan durante todo el año, y también tenemos un voluntariado que es bastante, bastante, en el fondo, solicitado por nuestros alumnos, que es un voluntariado que la verdad es que es muy entretenido, y es el Sonríe. El voluntariado del Sonríe es un voluntariado que nació a partir de los alumnos, y una de las gracias que tiene la UDD es que tenemos toda una dirección de asuntos estudiantiles que está un poco trabajando con y para ustedes, porque finalmente si ustedes tienen una idea tan entretenida como este voluntariado, la idea es que la potenciemos y la desarrollemos, ¿ya? El Sonríe es un voluntariado en el que ustedes como estudiantes de cualquier carrera de la universidad, van y ponen al servicio de la comunidad su profesión durante estos 10 días que dura el voluntariado dos semanas. En el caso de ontología, tenemos unos sillones que son unos tablones con colsonetas, los alumnos llegan a los colegios porque normalmente les prestan espacio en el colegio, y instalan los sillones, hacen las conexiones de aire, hacen las conexiones de agua, y finalmente hacen todo tipo de tratamiento de esos sillones durante la semana. Participan desde el segundo año en adelante, la verdad es que se pelean mucho los cupos, y por ejemplo, dependiendo del año en el que estamos, obviamente es el tipo de tratamiento que vamos realizando. Entonces, por ejemplo, los alumnos de segundo año, obviamente van a ser más actividades de prevención, son los que se van a preocupar de agendar a los pacientes, ir a buscarlos a sus casas, versus los alumnos de quinto año que ya están ahí haciendo todo tipo de tratamientos de lo que han aprendido durante toda la carrera, y trabajando acompañados ya sea por tutores, que muchas veces son profesores que también participan del voluntariado, o exalumnos también. Ya, así que súper, súper entretenido, y como les decía, eso tiene que ver con actividades extra programáticas, pero que también son consideradas dentro del currículum si ustedes quisieran hacer. ¿Ya? Y todo lo que tiene que ver con tecnología digital, y todo lo que tiene que ver con la tecnología digital, es un poco lo que yo les contaba, de ir incorporando las tecnologías que están apareciendo hoy día en el mercado, para poder seguir aportando a lo que es su formación. ¿Ya? Y por eso, en el fondo, como les decía, el espíritu dentro de la universidad, es que vayamos, en el fondo, viendo si, obviamente, las tendencias que hay, o lo que está apareciendo, tanto en el, en el fondo en Chile, o en el extranjero, aporta nuestra formación. Bueno, hacemos lo necesario para modificar nuestro, en el fondo, nuestro plan de formación, e ir complementando, y mejorando, su formación como profesional. A ver, si está andorando un poquito, debiese venir un video. ¡Mira! Bueno, esta máquina no es exactamente la misma marca que tenemos nosotros, pero sí, en el fondo, la idea es que este es un escáner que les va a permitir trabajar con sus pacientes hoy día los alumnos de pregrado, perdón, ya están trabajando con ella, así que les voy a mostrar un poquitito para que vean de qué se trata. ¡Mira! 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 Muchas veces para el paciente visualizar lo que uno les va a hacer les hace entender lo importante del tratamiento cuando uno les muestra sus molitas y que están destruidas o tienen una cari gigantesca o por qué en el fondo tenemos que optar por este tipo de rehabilitación hay veces que los pacientes miran como con cara de desconfianza por lo que yo les decía porque finalmente nosotros dentistas somos los únicos que vemos lo que tiene en la boca el paciente no lo ve tampoco sabe porque no es un conocimiento que uno tenga del colegio o da lo mismo del colegio que uno venga por lo tanto hay veces que los pacientes no confían mucho cuando uno les entrega los presupuestos o los planes de tratamiento y la verdad es que esto es súper bueno en ese sentido como yo les decía nosotros entendemos que la realidad del país no es atenderse con toda la tecnología ni en clínicas privadas ¿ya? pero nosotros sí les enseñamos de todo por eso pasan por una práctica en la clínica UDD que es nuestro campo clínico principal ubicado en la comuna de la Floría pero también tenemos un fuerte en el fondo paso por internados que son consultorios a nivel o a lo largo de todo Chile y además tienen pasantías en el hospital Padre Hurtado que aquí es la comuna de San Ramón ¿ya? son pasantías que pueden ser voluntarias en tercer año y en cuarto o quinto año ya se vuelven perdón tercero o cuarto año voluntarios quinto o sexto año ya son de carácter obligatorio por lo tanto la idea es que ustedes se formen para atender independiente de dónde vayan a trabajar el día de mañana por los recursos que tengan y como les decía si en algún minuto puede ser que ustedes manejen el tratamiento más top de todos pero si se encuentran en un consultorio o en alguna clínica que no cuenta con toda la tecnología bueno también tenemos que saber trabajar eso y eso es súper importante ¿ya? acá en el fondo dentro de las actividades ahí están los alumnos en el fondo realizando el escáner de distintos modelos de los pacientes y además ayuda mucho a lo que tiene que ver con enseñar porque finalmente los profesores también pueden mostrarles girar este modelo ir en el fondo haciéndolo más interactivo para ustedes ¿ya? ahí lo mismo estamos con actividades en el fondo prácticas y lo bueno es que lo que les decía ustedes parten con trabajo en modelos en fantomas para después pasar a los pacientes reales y todas estas instancias de aprendizaje en modelos son súper buenas porque finalmente son un poco más pausadas cuando uno está con el paciente al frente hay una presión hay personas que son más nerviosas que otras pero obviamente uno tiene una persona al frente que está esperando una respuesta que está esperando uno mismo se pone presión y empieza que el paciente se va a aburrir que el paciente tal vez tiene que ir a otro lado y uno se empieza a poner más nervioso como les digo depende un poco como sean ustedes algunos son en el fondo algunos tienen cero problema de nerviosismo y la verdad es que trabajan súper relajado hay otros que somos un poquito más ansiosos entonces obviamente va a depender de ustedes también como trabajan con los pacientes pero todo eso la idea es que lo trabajen antes que vayan viendo cuánto tiempo se demoran por qué en el fondo trabajan más o menos lento qué procedimientos les salen más fáciles y por lo mismo así van soltando la mano ¿ya? pero acá como ven están trabajando con el scanning y están los profesores también enseñando y eso es súper bueno es muy muy bueno a nivel de en el fondo de herramientas para poder enseñar acá también tenemos simulación los alumnos en el fondo tienen sus fantomas tenemos fantomas para hacer procedimientos de rehabilitación de operatoria pero también tenemos fantomas para trabajar procedimientos que tienen que ver por ejemplo o sea para practicar técnicas anestésicas ¿ya? que son fantomas distintos porque eso funciona por ejemplo con sensor ¿ya? los alumnos acá les ponen hasta nombre la verdad es que como nos ocupan todo el año son sus primeros pacientes hasta les hablan así es muy divertido bueno Realitech UDD tiene que ver un poco con lo que yo les comentaba de ir viendo qué es lo que está pasando alrededor de o sea en Chile en el mundo y también ir sumándonos a las nuevas tecnologías porque tenemos que entender que estamos en un mundo digital y por más que algunos no somos nativos en el fondo de todo lo que tiene que ver con la tecnología a mí me costó un poquitito todo esto de hacer actividades por Zoom las presentaciones porque la verdad es que la tecnología más que a nivel de usuario el celular no es lo mío pero obviamente uno tiene que subirse a esta en el fondo a la tecnología y en el caso de la UDB hoy día tenemos toda una área toda un área toda una incubadora que va a trabajar proyectos de realidad virtual ¿ya? y en el caso de ontología estamos hoy día trabajando un proyecto tenemos un profesor que está trabajando un proyecto de simulación para técnicas anestésicas de realidad virtual y la verdad es que es súper súper entretenido lo que yo les decía el espíritu de la universidad lo entretenido que tenemos yo digo que tenemos porque me siento yo la verdad es que llevo siendo coordinadora de admisión ya siete años un poco más y la verdad es que somos una familia y me siento súper parte de lo que es el proyecto porque da lo mismo el área en el que uno trabaje todo esto va a mejorar lo que en el fondo la experiencia de los alumnos pero la experiencia también de nosotros como funcionarios entonces todo este proyecto de realidad virtual la verdad es que es sorísimo la verdad es que va a ser un gran aporte para los alumnos de pregrado postgrado también nosotros tenemos mucha investigación tenemos varios doctorados entonces todo esto va en función de mejorar su experiencia así es que estamos muy felices con eso esto se está desarrollando en el campus que queda en Avenida Plaza en San Carlos Tapoquino para los que son de la católica saben dónde está está el estadio justamente abajo está la Universidad de Desarrollo y hoy día estamos creciendo porque están en construcción del nuevo campus o sea un nuevo edificio que va a abarcar toda la parte de medicina de ontología ayer se inauguró la ampliación de la biblioteca así es que la verdad es que estamos creciendo estamos creciendo físicamente y estamos creciendo como a nivel del proyecto educativo la idea de la realidad que en el fondo lo que les decía es poder innovar en los procesos de enseñanza aprendizaje ya vamos a incorporar la realidad virtual la idea es en el fondo mejorar todavía aún más su experiencia ya para poder fortalecer en el fondo las competencias de ustedes y que tengan en el fondo todo lo que tiene que ver con el aprendizaje experiencial desde una etapa temprana y puede ser en el fondo con pacientes reales puede ser a través de práctica laboral por ejemplo en el caso de otras carreras en empresa y también con simulación se me pasó pero en el caso de nosotros lo que les decía estamos haciendo un modelo en realidad aumentada para técnicas anestésicas y se está desarrollando ahí la idea es que ustedes puedan trabajar el día de mañana con estos clientes y que vayan haciendo en el fondo los procedimientos de técnicas anestésicas con realidad virtual y que sea otra herramienta más porque el día de mañana igual van a llegar a pichar a sus pacientes pero en el fondo que sea una herramienta más y contarles en el fondo que obviamente este ha sido un año distinto obviamente para ustedes ha sido muy muy distinto sobre todo para los que están en cuarto medio ha sido un año de sentimientos encontrados yo tengo un hermano en cuarto medio mi hermano más chico y la verdad es que obviamente las experiencias han sido distintas pero en el caso de la universidad nosotros tuvimos la ventaja o no sé si fue ventaja porque la verdad es que tiene que ver con la preparación que hay detrás y cómo nos vamos adelantando lo que viene en función un poco de lo que pasó el año pasado con la crisis social que obviamente hubo una suspensión de clases y tuvimos que seguir con clases vía online la verdad es que nosotros nos habíamos preparado para que este año se repitiera probablemente el mismo escenario no sabíamos qué iba a pasar y por lo tanto durante el verano capacitamos a todos nuestros profesores importante obviamente decirles que el año pasado se terminó todos los calendarios a tiempo nadie terminó las clases en marzo terminaron sus actividades prácticas teóricas y eso fue súper súper bien valorado por los alumnos y tenía que ver con que los profesores ya desde antes estaban capacitados para hacer clases vía online y este año en el verano terminamos de hacer una capacitación fuerte de todos nuestros profesores para que aprendieran a usar todas las plataformas y eso nos permitió que nos mandaran de cuarentena y al día siguiente estuviésemos todos ya con las clases online funcionando como si estuviésemos en la sala de clases eso fue súper 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 importante para poder seguir en el fondo con todas las fechas se modificaron calendarios porque obviamente en el caso de algunas carreras o de muchas carreras no podíamos salir a hacer la práctica por lo tanto se transformó el calendario y pasamos todas las actividades teóricas en un inicio para que ahora que ya están en el fondo de manera presencial puedan seguir con las actividades prácticas y así hoy día se está trabajando con todos los protocolos ya sea en clínica preclínico o en la parte del ciclo básico los alumnos han sido capacitados con videos en el fondo hay distintos procedimientos tienen que ocupar elementos de protección personal los pacientes también se les hacen distintas encuestas probablemente ustedes si es que han ido a atenderse al dentista o si han ido a alguna clínica o en el fondo al hospital también les han preguntado o han hecho todo un protocolo de si han estado en contacto con algún paciente con COVID si han tenido alguno de estos síntomas hay en el fondo un triad que se hace antes de que el paciente o cuando las personas ingresen a los distintos espacios por lo tanto hoy día estamos funcionando de manera semipresencial ¿por qué digo semi? porque hasta ahora todavía las actividades son de manera voluntaria hay alumnos que ya sea por motivos de salud personal o de algún familiar con el que viven todavía no quieren asistir y está perfectamente bien y nosotros en el fondo hemos ido adecuando todo lo que tiene que ver con las clases con eso este es nuestro campus en Las Condes donde hoy día está la facultad de ontología pero como yo les decía estamos en el fondo construyendo ya el edificio al que nos vamos a trasladar ojalá de acá a finales del próximo año obviamente por la pandemia ustedes saben que todo ha cambiado todo ha aplazado sus fechas de término así que obviamente estamos muy ansiosos por cambiando pero entendiendo también el contexto que muchas veces va a implicar que se suspenda todo el proyecto de construcción ¿ya? vamos a pasarlo porque nos está corriendo ahí estamos bueno para las distintas actividades ya sea como les decía teóricas, prácticas se hace una toma de temperatura a la entrada hay distintos procedimientos nosotros ahí les hacemos entrega de los elementos de protección personal tienen que firmar declaraciones o consentimiento y aquí ya vamos a las actividades que son los de primer año actividades de laboratorio de anatomía lo que estamos haciendo es que estamos repitiendo la actividad muchas veces porque finalmente tienen que entender por un tema de aforo que también no podemos tener a todos los alumnos en la sala entonces obviamente de repente tenemos que hacer la misma actividad en tres fechas distintas o tres horarios distintos y van rotando así es que de esa manera podemos tener más alumnos presencialmente y como les decía igual todavía no todos quieren asistir por lo tanto se hace un complemento esta sala en específico es una sala que ocupa una tecnología que se llama HyFlex que es una tecnología que tenemos en la Universidad de Desarrollo que supimos en la primera universidad tenerlo acá en Chile y es una tecnología que permite si se fijan no sé si van a ver el mouse pero acá arriba hay una cámara aquí hay otra cámara y estas cámaras más un sensor que existe porque esta es una cámara con un sensor que apunta al pizarrón permiten que la experiencia del alumno que está tanto presencial como online sea la misma la clase HyFlex tiene que ver con una clase híbrida online y presencial por lo tanto cuando el profesor empieza a dibujar en el pizarrón el alumno que está en la casa ve el pizarrón como si lo estuviesen dibujando en la pantalla del computador las cámaras apuntan tanto a la audiencia que tiene micrófono como a los profesores que también en el fondo están con micrófono y ustedes ven el mismo tipo del PowerPoint la pizarra por lo tanto si ustedes deciden ir presencialmente o estar en la casa la experiencia de clases es la misma exactamente la misma así que eso es súper bueno porque obviamente nos permite tener una clase simultánea con un mayor aforo porque tenemos una parte de la aforo que está en la casa y otra que está en la universidad y esta tecnología ha sido muy muy buena porque es distinto estar solamente con el PowerPoint se pierden algunas cosas de repente los profesores quieren explicar y obviamente podemos usar otras herramientas ya así que esa es la gracia de esta clase HyFlex acá tenemos actividades prácticas están trabajando en el laboratorio de anatomía tuvimos actividades ya también un poco más lúdicas porque los alumnos de primer año así como ustedes los de cuarto medio se han perdido un montón de actividades de despedida al colegio ellos también se perdieron toda la bienvenida van a pasar a ser alumnos de segundo año y obviamente la idea era que una vez que volvieron de manera presencial les hiciéramos distintas actividades para que también se estén conociendo piensen que llevan un año trabajando juntos y muchos de ellos no se han conocido nunca cara a cara entonces la idea era generar instancias también de relajo y que también se pudieran conocer esta es nuestra clínica es el que como les decía en la Comuna de la Floría en la Clínica UDD es una clínica que está completamente equipada para hacer por un lado toda la parte de asistencia o atención a los pacientes pero también tiene toda la parte para que ustedes tengan clases tiene biblioteca tiene casino tiene café tiene auditorios salas de clases salas de descanso salas de estudio porque es un centro que se construyó específicamente para nosotros por lo tanto no es un centro que se adaptó para recibirnos y que ustedes van a estar almorzando en los pasillos ni en el baño sino que es un centro que se construyó con el objetivo de ser docente asistencial por lo tanto tiene todas las instalaciones para eso ¿ya? vamos a saltar aquí el video porque no estaban corriendo mi espacio ah la clínica hacia el lado que estamos mirando son cuatro pisos de sillones más un quinto piso de pabellones ¿ya? tenemos cuatro subterráneos con estacionamiento y hacia el ala donde está la cámara en el fondo del pasillo que ustedes ven ahora con las líneas en el fondo las líneas amarillas a ese lado está lo que es el casino en el quinto piso cuarto piso oficina tercer piso un gimnasio de kinesiología segundo y primer piso segundo piso son clínicas y primer piso lo que tiene que ver con la biblioteca y como les decía cuatro subterráneos de estacionamiento salas de esterilización auditorio laboratorio preclínico y un montón de otras instalaciones estos son los modelos en los que ustedes trabajan en los que van como ven replican bastante bien la anatomía de los dientes en este caso este es un modelo de dentición temporal si se fijan tiene 20 dientes tienen en el fondo solamente los cuatro incisivos caninos y molares la dentición adulta suma además premolares y son dientes de mayor tamaño acá tenemos el laboratorio preclínico ustedes acá como les decía trabajan con estos fantomas que simulan a un paciente por lo tanto la idea es que trabajen por un lado lo que es las habilidades manuales y por otro lado lo que tiene que ver con la ergonomía o la postura con la que también trabajamos después con el paciente están equipados con lámparas si se fijan esa es la lámpara igual a la que tenemos en el sillón porque la idea es que aprendan también a trabajar con ella tenemos negatoscopios que van aquí no se ven pero que son en el fondo estas lámparas para poder ver la radiografía y en el fondo toda la tecnología atrás tiene una pantalla si se fijan porque muchas veces lo que hacemos es que con un microscopio les mostramos a los alumnos un procedimiento en vivo entonces antes de que ellos lo hagan un profesor se instala con un fantoma hace el mismo procedimiento se les muestra la pantalla a todos y después cada uno trabaja su propio fantoma ahí un poco lo que bueno no se alcanzó el completo está medio pegado pero lo que yo les decía los profesores enseñan muchas veces el procedimiento con el microscopio y hay una pantalla en la que estamos proyectando lo que se está haciendo entonces así es más fácil que los alumnos también entiendan que solamente decirles a dónde tienen que ir o a dónde tienen que tallar acá están trabajando con su fantoma bueno bueno y ahí están en las clínicas los alumnos según el piso en el que están los sillones son de distintos colores y como ven ahí van trabajando con sus elementos de protección personal y eso es un poco lo que tiene que ver con la clínica ahora con respecto a yo les quería contar antes un poco con respecto a becas que tenemos para el próximo año en el caso de ontología tenemos becas para puntaje ponderado tanto para colegios municipales y subvencionados como para colegios particulares ya nuestras becas en general todas menos la última que es la del programa líderes, emprendedores y deportistas de Santiago todas las becas se entregan de manera automática cuando quedan seleccionados si es que corresponde por puntaje ya hay becas que son desde los 650 puntos en el caso las becas de colegios municipales y subvencionados son a partir de otro puntaje y son porcentajes distintos ya pero se entregan de manera automática o sea si yo con instancia por ejemplo postulo a la carrera de ontología en Santiago y quedo seleccionado con un puntaje que cae dentro de los tramos de beca la beca se me entrega de manera automática ya no hay cupos limitados y lo importante es que nuestras becas duran los 6 años que dura la carrera por maya por lo tanto es una beca que eventualmente podría acompañarnos la carrera completa la idea es que las revisen en la página web están súper publicadas ustedes además tienen un simulador en el que pueden ir probando con distintos puntajes ingresan su ranking y ustedes ponen unos puntajes tentativos para que vayan viendo qué tipo de beneficio podrían tener en caso de ponderar X puntajes ya tenemos beca matrícula gratis tenemos beca para puntajes nacionales beca para notas de enseñanza media hay una beca CAE con pago para alumnos que también estudian con el CAE tenemos y el programa líderes emprendedores deportistas ese es el único que les digo que no se entrega de manera automática ¿por qué? porque es un programa que entrega beca según las actividades que hemos realizado en el colegio y esas actividades hay que certificarlas por lo tanto no es llegar a ingresar y decir yo soy deportista tengo la beca sino que obviamente hay un proceso de entrevistante y tienen que entregar documentos dependiendo de la vía por la que estamos postulando para que eso se certifique en el caso de deportistas es un currículum deportivo una carta con la trayectoria ya sea hecho por el encargado de deportes del colegio el profesor si es un estadio si compiten a nivel federado también y en las otras actividades lo mismo si han participado un voluntariado ya sea al colegio externo que venga una carta de participación que certifique por cuánto tiempo han participado qué tipo de trabajo qué tipo de labor estuvieron y así ¿ya? así que se las dejo aquí para que vean que son muchas y que la idea es que obviamente se informen antes las revisen simulen jueguen porque la verdad es que lo único que tienen que hacer es ir jugando y metiendo distintos números así que esa es mi invitación y con eso estaríamos y como les decía al principio ojalá que esta instancia sirva para que ustedes en el fondo definan su vocación ojalá sea odontología y con nosotros pero si no lo es también estamos felices de participar en ese proceso de decisión Tony ahora sí felicitaciones por la presentación por el profesionalismo a pesar de la presencia de la pequeña que andaba dando vueltas por ahí salió todo perfecto vamos a en honor al tiempo pasar a algunas preguntas que los chiquillos dejaron en el chat de la transmisión la primera es dice imparten la especialidad de cirugía maxilofacial y de ser así ¿de qué se trata? en el caso de cirugía maxilofacial sí la impartimos en conjunto con la clínica alemana a mí se me olvidó mencionar eso la facultad de nosotros si se fijan bueno la presentación ahora abajo está el logo en chiquitito tiene el logo tanto de la UDD como de la clínica alemana y eso es porque nosotros la facultad completa está conformada por gente de la universidad y de la clínica la clínica alemana es dueña de un porcentaje de la universidad por lo tanto el proyecto educativo de la facultad completa es en conjunto y eso es súper importante ¿ya? en el caso de cirugía maxilofacial hacen una serie de procedimientos súper distintos desde cirugías por ejemplo de terceros molares más complejas porque obviamente todos aprendemos a hacer extracciones durante la carrera a algunos les gusta más que a otros pero hay procedimientos que son más complejos y eso tiene que ver un poco con todo lo que son las especialidades uno sale capacitado para hacer una serie de prestaciones o tratamientos pero también dentro de la formación que tenemos tiene que ver con una formación de criterios ¿ya? hay cosas que de repente van a ser más complejas que las que yo puedo hacer y ahí uno tiene que aprender a derivar también y no en el fondo porque uno no sea capaz sino porque uno entiende que hay alguien que puede hacer ese procedimiento de mejor manera ¿ya? y con menores riesgos para el paciente y por lo tanto un mejor postoperatorio en este caso entonces por ejemplo hay cirugías que para ellos son simples para mí son las más complejas del mundo pero para ellos son súper simples que por ejemplo una cirugía de terceros molares o molas del juicio ¿ya? en el caso que están más complejos vienen acostados vienen cerca del nervio están en una posición muy cerca del borde de la rama porque cuando uno hace extracciones cuando son simples la verdad es que las complicaciones son pocas pero cuando ya están en una posición más complicada existe incluso el riesgo por ejemplo de fracturar la mandíbula entonces en ese caso son profesionales que están capacitados no solamente para hacer la extracción sino que para en caso de que se produzca una complicación en el procedimiento solucionarla tienen por ejemplo que ver con los pacientes que se sufrirán hacen lo que es la cirugía ortognática pacientes que tienen un perfil alterado que influye tanto a nivel por ejemplo de su oclusión o mordía o a nivel de autoestima tienen una perita muy por delante muy por detrás tienen un perfil que es menos estético les trae problemas a nivel de función como les decía pero también de estética y ellos son los que operan ese tipo de que hacen ese tipo de cirugía y también en pacientes con traumatismo en el fondo en el fondo en tuya en la cara incluso lo que tiene que ver con la cirugía al piso órbita eso lo hace un cirujano maxilofacial todo lo que tiene que ver con la piel lo hace un cirujano plástico pero la parte en el fondo estructural ósea la hacen los cirujanos maxilofacial perfecto clarísimo dice un estudiante que nos pregunta cómo funciona la beca NEM en particular que lo mencionaste ahí a la pasada pero si podemos profundizar breve pero eficientemente ya súper breve hay distintos porcentajes de beca según el NEM que tú hayas tenido en el colegio y esa tabla está publicada en la página web entonces es cosa de que ustedes ingresen y como nosotros después somos parte del sistema único recibimos toda la información del TEMRE simplemente el sistema automáticamente carga las becas en caso de que correspondan o sea si tú por ejemplo tienes un 6,5 y a esa beca le corresponde o a ese tramo le corresponde un 20% de beca del arancel automáticamente te va a aparecer a ti nos vamos a jugar por la última por la última pregunta en tiempo récord también la cirugía maxilofacial nos escriben tiene dos bases que son la odontológica y la base de medicina acá hay un entendido ¿cuál es la diferencia? preguntan en el caso de cirujanos maxilofaciales son todos odontólogos lo que tiene que ver tal vez son otras especialidades de medicina pero cirujanos maxilofaciales en Chile son solamente dentistas entonces en el fondo tiene una formación más compleja o más profunda de lo que tiene que ver con el manejo sistémico del paciente que es lo que yo les decía todo lo que tiene que ver con las patologías generales porque obviamente hacen actos quirúrgicos mayores por lo tanto en una cirugía maxilofacial sí hay que tener otras precauciones que tal vez yo si voy a hacer un destartraje una limpieza en la consulta no voy a tomar con respecto a ese paciente entonces por eso tiene una formación más profunda en bastantes áreas perfecto aclarado el punto entonces Connie vamos a empezar a terminar quedó muy claro que hay un proyecto muy bien trabajado en la universidad que hay una infraestructura que acompaña muy bien también al proceso de formación de los muchachos de los estudiantes y las estudiantes y también que está muy bien inserto en toda esta revolución tecnológica que afecta a todas las disciplinas por igual de manera transversal aquí se nota que hay preparación y que los chiquillos van a tener herramientas a su alcance para poder desarrollarse bien si es que esta es la opción que eligen así que te quiero dar las gracias por la presentación y puedes descansar ahora con tu hija tranquila en la casa gracias a ustedes se pasaron y cualquier cosa me contactan también por correo mi contacto está en la página web de la universidad así que me escriben y estamos haciendo entrevistas también de manera online así que cualquier cosa nos escriben perfecto y muchas gracias por la oportunidad también no, gracias a ti más claro imposible un abrazo cuídate que estén bien chao nosotros nos encontramos ahora en unos minutitos más a las 11 vamos a seguir con esta jornada dedicada al bienestar y a la salud esta vez profundizando en la carrera de enfermería hasta un momentito más nos vemos